La búsqueda del kilómetro 3 y medio ahorita, por lo pronto está suspendida, porque nosotros nos dieron un permiso a Piver, de 10 kilómetros que fueron los que exploramos, pero ese terreno abarca 300 hectáreas y son como 10 o 15 dueños, entonces estamos en trámites de conseguir los siguientes permisos para poder seguir, ahí no hemos terminado, fue la primera parte, el primer permiso que nos dieron pues entramos, porque tenía años pidiéndolo. ¿Y tienen previsto con qué tiempo les podrían dar? Pues según mi fiscal de PGR hay avances, no hay fechas todavía, porque están en trámites como yo les digo, digo ojalá consiguiera dos o tres permisos a la vez, porque los terrenos están juntos y así podernos defender, pero bueno, si no se puede conforme lo vayan dando, vamos a ir entrando. Oiga, ¿cuál es su opinión sobre un posible, digo ya han salido audios de posibles acuerdos para ayudar a Arturo Bermúdez a salir a cambio de que devuelva cosas y ya no pague por otras cosas más serias? Bueno, sí han salido varios acuerdos, yo ahora sí no estoy de acuerdo, o sea, somos muchas y cada quien tiene su manera de pensar, porque si el señor hizo algo, sobre todo delitos de lesa humanidad, merecería cada gran permiso. Lástima que aquí no hay en la democracia, porque no se vale que tantos inocentes hayan parado ahí y no los encontremos. ¿Es esto, Mariana, alguna medida en caso de que actúen en una cerca de la cárcel, digamos, salían alguna manifestación, recurrirían a instancias internacionales? Pues sí, recurriríamos a instancias internacionales. Qué bueno, qué bueno que nos los devolviera y vivos. Entonces sí, no hacemos nada, pero los queremos vivos.